Se despeinó tu copete, Wally. Oh, es cierto. Se me acaba de ocurrir una gran idea. Podría ayudarte a peinar tu cabello. Eso se oye divertido, Yuli. Esto será muy divertido. Yuli, creo que se enredó tu cabello en el cepillo. Qué gracioso. También se enredó el tuyo en el cepillo. Tranquilo, solo un buen tirón y quedará como nuevo. ¿Un qué? ¡No, Yuli, espera! Te dije que sería divertido, Wally. Por todos los lepidópteros. Mire, ni siquiera quiero saber qué pasó aquí. Me veo en la obligación de ir a buscar pegamento con Eddy. Ya estarán felices ustedes dos.